Galaxy Music Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Los que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un estierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento Tú sabes por qué tú fallas Por qué tú mientes en todo Por eso nadie te sigue A la hora de check and don Te pasa vendiendo humo Y basuritas en tu show Siguen pa' gozar de un guerrero Pa' demostrarte que aquí hay valor Los que toque dar, más guerra que el guerrero Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pero con cubita no queremos fría Pero con cubita no queremos invento Somos los guerreros que te coyeron Muchos están afuera y otros adentro Pa' que no te pase delito, pase de roca Inventa otro cuento En la pata del potrero Se le calentaron los ensayes Pa' que aprendas de una vez Y se calle Tú lo que quieres es un cantón de huevo En tu cara todo se te traye Tú no respetas a lo que pase en la calle No, tú no tienes valor De la silla no sale y si se bomba se nunca asumió Lo que toque dar, más guerra que el guerrero En el enemigo sufre, allá es con su puchero Lo que toque dar, más guerra que el guerrero Yo soy el uno loco, dando un entierro El matador, el matador, papi, ¿qué te sucede? Yo no voy a demostrar más na' como la demuestra en usted Traigo el uno, traigo el dos, yo traigo todas las cartas Yo soy tu creador, traigo el uno, yo traigo de dos Pa' mi cubano, de corazón Galaxy Music Tra, la, 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 la Duana es Miami Si, si, si Guerrero, guanú Si, si, si Que hueta mi gente Tu sabes El Parque Chalu ¡Suscríbete al canal! ¡Hola mi gente! ¡Hola mi gente! Hoy es lunes, es el día de abrir los caminos. Y se abren los caminos en una nueva semana, que viene cargadita de denuncias, que viene cargadita de desmentidos, y por supuesto que llega rebosada de verdad. Esa verdad contra la que se estrellan constantemente, la andanada de mentiras que se fabrican y sueltan desde el sur de la Florida. Es el lugar donde radica una industria del odio, que no conoce la ética, que no conoce los sentimientos, que no conoce la bondad, que no conoce absolutamente nada que sea bueno para el ser humano. En este programa, créanme que en este programa, a mi gente, vamos a estar viendo y mucho al respecto. Oiga, pero para comenzar hoy, les propongo algo. ¿Qué ustedes creen si vemos una muestra de las campañas que permanentemente se organizan y desatan desde el sur de la Florida, contra nuestro país, tratando de ponerlo como un lugar supuestamente en caos y violento? El salto a mano armada en una casa de Santiago de Cuba es otra muestra del incremento de la violencia criminal en la isla. Todo el mundo hoy se ha levantado con esta noticia, que es una más de las decenas que están saliendo todos los meses, de todas partes de Cuba, el aumento de los asaltos, de los robos. El otro día dimos la noticia del autón, que se han multiplicado exponencialmente los asaltos, los robos, los atracos, los golpes para robarte las cosas. Han aparecido gente muerta en el troto. Esto es el pan nuestro ya de cada día. ¿Cuántos videos han salido en qué se está convirtiendo la sociedad cubana? Estamos cada vez más parecidos a los países violentos de América Latina. Porque de verdad que lo que se está convirtiendo en Cuba ya es en un cóctel molotov. Un cóctel molotov. El nivel de violencia que crece cada día más en la sociedad cubana. Ese país que se vende al mundo como paradigma de la seguridad, donde los cubanos no están armados, donde la violencia es mínima, donde el robo es prácticamente nulo. Esa imagen de un país seguro para el turismo, un país seguro para todos, es mentira. Pregunto yo, ¿por qué la gente de bien tiene que vivir preocupada por estas personas que no saben coexistir? ¿Por qué? ¿Por qué en Cuba se ha convertido en un país donde los delincuentes reinan? ¿Viste que nadie está seguro? Nadie está seguro en Cuba. Nadie está protegido en Cuba. Nada más alejado de la realidad. Realidad que, por cierto, sí se vive y cada vez peor allí, precisamente donde ellos tienen el nido y desde donde lanzan todas esas campañas plagadas de mentiras. Escuchen esto, mi gente. Y acto seguido, vamos a escuchar algo que hoy mismito en la mañana transmitían canales de televisión norteamericanos como una gran preocupación. Les adelanto algo. Gran preocupación en la que tienen toda la razón y lo demuestran las escalofriantes cifras que vamos a escuchar. ¡Ponlo! ¡Albert Estudio! Los casos de furia al volante son ya la tercera causa de muertes vehiculares en Estados Unidos. Una joven maestra viajaba con su novio cuando lo chocaron y se hicieron de palabras. La manera en que el conductor del BMW responde es sacando su pistola y disparando hacia el vehículo y luego se dio a la fuga. Ana Esteves, de 23 años, murió tras recibir siete balazos. Su novio aún se recupera. Este conductor abrió fuego contra otro que se le había pegado demasiado. Había frenado bruscamente para alejarlo y el otro se emparejó. Desde el año 2020, en toda la nación hay un incremento de 31% en los casos de furia al volante. Desafortunadamente, la Florida lidera esos aumentos en todo el país. Son más de 20.000 los incidentes de conductores agresivos en Miami y otros 12.000 en Broward. Como nunca se sabe quién porta un arma, es momento de respirar profundo, al momento de entrar a esa selva de asfalto llamada carretera. Los vieron mi gente, son o no unos caras de tabla, son o no unos mitómanos compulsivos que no tienen doble, no, 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 tienen cuádruple moral. Oiga, usted lo acaba de escuchar, vieron cómo está ahora mismo San Nicolás del Peladero. Los casos de furia al volante son la tercera causa de muerte vehicular en aquel país. Como hemos visto, la propia prensa norteamericana reconoce que ante cualquier discusión, ante la más mínima discusión, muchos en aquel país optan de forma violenta por agarrar la pistola que está por supuesto al alcance de todos, al alcance de los violentos, de los no violentos, al alcance de los enfermos mentales, de los no enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Son tantos los casos que como usted ha visto y se refrenda también en esta noticia, muchos de esos asesinos continúan sueltos porque la policía no los ha podido capturar. Como se refleja, hay un incremento en todos Estados Unidos. Y como usted escuchó, la Florida lidera esos aumentos en todos Estados Unidos. Gente, más de 20.000 incidentes de conductores violentos solo en Miami. Y en Broward, ahí mismito, pegadito, otros 12.000. Dígame usted, ¿cómo está la violencia por allá? Bueno, lo describe muy bien el periodista, hay que reconocerlo. Dice que nunca se sabe allí quién porta un arma. Y le pide a la gente respirar profundo al momento de entrar en esa selva de asfalto llamada carretera. Sí, mi gente, sí, los canales de televisión norteamericanos. Esos mismos que muchas veces amplifican el falso discurso de tratar de señalar a Cuba como un estado fallido. Sí, esos mismos canales reconocen que no se puede andar ya allí, ni siquiera en las carreteras. Que aquello es una selva de asfalto. Claro, claro que todos recordamos esto que vamos a ver. ¡Ponlo, Alex Estudio! Por suerte, Miami, nuestra bella Miami, es la ciudad con menos crimen en todos los Estados Unidos. Bueno, aquí estamos en el imperio revuelto y brutal, con una tranquilidad ciudadana, compañero, que no podemos perder. Las conquistas de Miami. Miami, eso nada más se ve en Miami. Bueno, yo creo que los temas más importantes para las personas siempre es la seguridad y la prosperidad. Es el tema del crimen, que en Florida lo tenemos mejor que en otros lugares. Lo vieron, mi gente, sí. Recuerde usted que en todos estos temas, los congresistuchos y senadoresuchos del sur de la Florida le dicen que no, que allí no hay ese problema, no, que eso ocurre solo en los estados demócratas. Que ellos sí garantizan la seguridad. Por supuesto, mi gente, eso es mentira. Y lo demuestra no solo esta noticia que hemos visto hoy, sino lo que exponemos aquí a diario. Oiga, a todos mis amigos en el sur de la Florida, les pido por favor que se cuiden mucho. Ese país está completamente fuera de control en cuanto a la violencia se refiere. Mire usted, apenas en lo que hemos estado viendo en los últimos días, hay armas por doquier, tiros por doquier, drogas por doquier, secuestros por doquier, todo al por mayor. Para nada casos aislados. Todo por decenas o hasta cientos de miles. Como en el caso, claro, cientos de miles. Como en el caso de las muertes por sobredosis de drogas. Claro, mi gente, claro que todo esto forma parte de las mentiras descaradas con que tratan de tupir a todo el mundo. Esos que integran la industria del odio contra Cuba. Oiga, y por cierto, ¿usted vio con la que se ha bajado en las últimas horas Donald Trump? Sí, Donald Trump, el líder político y espiritual de la mafia cubana. Claro, mi gente, claro que llevo muchos días enfatizando en que esa mafia va frontalmente contra la propia sociedad norteamericana. Que esa mafia está atacando descaradamente, y lo saben bien, las bases de ese sistema. Sí, están mordiendo la mano que les ha dado de comer. Escuchen esto, mi gente, y me van a dar toda la razón. Ponlo. ¡Albert Estudio! El llamado directo a revocar la Constitución de Estados Unidos lo hizo el expresidente Trump en su plataforma True Social, al tiempo que insistía, sin presentar pruebas, que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2020. En su mensaje, el exmandatario escribió que un fraude masivo de este tipo y magnitud permite el fin de todas las reglas, normas y artículos, incluyendo los de la Constitución. Lo vieron, mi gente. ¿Cuántas veces le he dicho a usted que toda esa mafia va directamente contra la Constitución y las leyes de Estados Unidos? En los últimos días, ¿cuánto lo he repetido? Hoy lo voy a volver a demostrar aquí. Ahí lo tienen, mi gente. Lo soltó Trump. Sí. Quieren revocar la Constitución de los Estados Unidos. Y vea usted que las justificaciones que emplean para ello son precisamente las líneas de mensaje que a diario se diseminan dentro de la comunidad cubana del sur de la Florida y tratan de extender a todo el país todos esos canaluchos, emisoras de radio y plataformas digitales que denunciamos aquí a diario. Claro, claro que para nada es coincidencia. Y para colmo, el actual gobierno de aquel país es tan aguantón que permiten que Narco Rubio, uno de los líderes del trumpismo en el sur de la Florida, diga que le tienen miedo. Ponlo, Alex Estudio. La única razón, la única razón por la cual la Administración Biden no ha regresado a la política de Juan es porque le tienen miedo al exilio cubano, es porque le tienen miedo al exilio cubano, tienen miedo al exilio cubano. ¿Lo vieron, mi gente? Sí. Esa industria del odio a la que me refiero, que por supuesto tiene entre sus lideruchos a Narco Rubio, precisamente hoy despliega una enorme campaña de desinformación contra el pueblo de los Estados Unidos. Están poniendo en práctica, dentro del territorio norteamericano, lo que hace más de 60 años llevan ejecutando contra Cuba. Sí, mi gente, sí. Se ha cumplido lo que tanto hemos alertado. Oiga, pero hoy, hoy les tengo muchas pruebas de cómo desatan las mentiras descaradas contra toda lógica y van contra las leyes de Estados Unidos. Lo repito, es contra la Constitución, es contra las leyes que emanan de ella, contra las que van descaradamente todos estos mafiosos. Y repito también, hoy lo voy a volver a probar con creces. Pero hagamos algo, mi gente, hablando de mentiras, hablando de la depauperación total que existe con la verdad al sur de la Florida. Escuchemos, mi gente, escuchemos esto que le voy a poner y que en las últimas horas ha estado soltando uno de esos mitómanos al servicio de Narco Rubio, uno de esos mitómanos al servicio de esa industria del odio contra el pueblo cubano y que ahora es también indudablemente la industria del odio contra el pueblo norteamericano. Ponlo, Alex, estudio. Y inmigración es en todos los países, pero no con la misma desesperación y en los mismos números. A Estados Unidos entra de vez en cuando algún peruano. A Estados Unidos entra de vez en cuando un argentino, un uruguayo. Pero no hay 7 millones de peruanos ni de argentinos ni de uruguayos que hayan entrado en los últimos años, pero si hay 7 millones de venezolanos, regalo. Si hay 300.000 cubanos en los últimos meses entrando aquí, no hay 300.000 dominicanos en esa situación. Ni brasileños, ni colombianos. Lo vieron, mi gente, por supuesto. Eso es mentira. Se lo digo una vez más. además de desinformar abiertamente, se burlan descaradamente de todos aquellos que se bajan esa basofia. Oiga, qué mentira tan burda, eh. Qué clase de animalada ha soltado el bistec. Mire, mi gente, es imposible que me pueda referir a todas esas nacionalidades. En todos los casos es falso lo que él está diciendo. Pero, mire, le propongo ver este fragmento de un artículo nada más y nada menos que el de Infobae, eh. Nada que ver con Cuba. Nada que ver con la izquierda, ¿verdad? Bueno, pues, mire usted. Se titula ese artículo La Ruta del Peligro 2. Peruanos cuentan sus penurias para llegar a Estados Unidos como ilegales. Y si usted mira al pie del artículo, verá que refiere que miles de compatriotas refiriéndose por supuesto a los peruanos siguen saliendo del país en busca de un futuro mejor. Pero primero, deben pasar una dura prueba de paciencia y suerte. Claro, refiriéndose a lo que encuentran cuando llegan a la frontera sur que para nada son las facilidades que muchas veces tienen los cubanos. Pero, caramba, otro de los países a los que se refirió el Bistec fue a República Dominicana, ¿verdad? Vea usted este artículo en auge viajes dominicanos a Estados Unidos vía a Guatemala y refiere el artículo en uno de sus párrafos que los viajes de dominicanos por México aumentan cada día y ya superan a los que se realizan hacia Puerto Rico. Reconocen también escucha usted bien que en estas travesías participan grupos mafiosos radicados en República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, México y Estados Unidos. Lo que claro está, una vez más desmiente esta otra atrocidad que casi a diario repiten desde el Canal 841 Saca cuenta que el viaje cuesta el más barato 10.000 y el más caro 15.000 Ponle un promedio de 12.000 son 2.000 millones de dólares que han movido entre ellos y sus cómplices en Nicaragua. No, mi gente, claro, claro que es completamente falso. Mire usted cuántos grupos mafiosos participan en el tráfico de personas en esa ruta. Bueno, de hecho, el propio artículo reconoce que los aventureros, o sea, los que se aventuran en la travesía pagan entre 3 y 4 mil dólares sin incluir otros 500 que tienen que entregar a los grupos mafiosos para recibir un papel que les permita atravesar el río Bravo. Oiga, casualmente en República Dominicana claro, mi gente, claro, como también sucede en la Cuba pobre y bloqueada, como sucede por supuesto en el resto de los países de América Latina cuyos pobladores emigran a Estados Unidos. Pues mire, usted reconoce el artículo, repito, que muchos hipotecan casas o venden vehículos y terrenos para completar el dinero que deben pagar a los grupos mafiosos. Entonces, mi gente, ¿están constantemente o no tergiversando por completo la realidad allí en el sur de la Florida? ¿Son o no unos mitómanos compulsivos todos estos que están al servicio de esa industria desinformadora del odio como en el caso del bistec Ávila? Pero usted quiere que yo le muestre otra prueba también de las últimas horas de la depauperación total de la verdad en el sur de la Florida? ¿De cómo absolutamente todos estos tristes tipejos que sirven a la extrema derecha anticubana viven descaradamente de la mentira? Mire, le propongo algo que ustedes creen si escuchamos a continuación al ratón puntón. Sí, mi gente, sí. Quiero que vean estos dos fragmentos. Mire, en primer lugar van a ver a un ratón puntón asistiendo escucha usted bien, nada más y nada menos que a las familias que ahora protestan en Miami porque quieren deportar a los suyos. Y va a ver también como en las últimas horas el ratón puntón ha hasta posteado un video en el que un triste tipejo le va a hablar a esa familia y vea usted vea usted lo que le expone vean esto mi gente que clase de descaro que hipocresía cuanta doble moral ponlo Albert Estudio Los cubanos se están yendo de Cuba porque no quieren más el comunismo los cubanos se van de Cuba aunque algunos no quieran hablar lo que sea los cubanos se van de Cuba por el sistema Castro asesino comunista criminal y asesino y han hablado por su pueblo eso es lo que está pasando los cubanos no es posible que los cubanos no pasen el régimen cubano pues se ha puesto de acuerdo con el gobierno del presidente Joe Biden y van a retomar los vuelos de deportaciones a la isla entonces qué es lo que está pasando bueno están haciendo ya estas entrevistas de miedo creíble en la frontera que antes no ocurrían antes no las estaban haciendo como resultado de esto hay un grupo de cubanos que no están pasando esas entrevistas de miedo creíble y entonces pues se quedan detenidos en inmigración y después pues pueden ser deportados a Cuba pedir asilo es un derecho de las personas y Estados Unidos se ha comprometido con este derecho lo vieron mi gente hagamos algo por favor pentón tú puedes desmentir a pentón el miedo creíble es personal tú tienes que demostrar de que a ti en persona te están te están persiguiendo no es que en Cuba hay una dictadura no es que yo quiero llegar a Estados Unidos porque en Estados Unidos hay trabajo y yo quiero trabajar y tener el sueño como me dicen muchos cubanos que para mí es un error no porque yo tengo un sueño yo tengo el sueño de todos los cubanos sí sí ok y los demás es decir todo el mundo tiene ese mismo sueño y por eso no se puede entrar ilegalmente a un país entonces tú tienes que demostrar y sin decir mentiras que esto es importante tienes que demostrar por qué tú temes por qué tú tienes miedo entonces por ahí van los tiros sí pero quiero más quiero más por favor canal 41 el mentiroso como ninguno el canalucho donde trabaja el ratón puntón por favor ustedes pueden también desmentirlo que muchos cubanos han agotado y desmeritado el miedo creíble y muchos jueces ya no creen las razones para pedir asilo político eso es parte de la cultura nacional el choteo no hemos choteado nosotros mismos creyendo que tenemos las facilidades por la pretensión del privilegio que tenemos de ser una nación repito privilegiada en los Estados Unidos de que nos va a ir con facilidad cuando llegamos aquí esto ha pillado en un momento complicado donde esa inmigración se ha hecho masiva donde cada vez llega más gente y donde esas cuotas están afectando a cualquiera esto ha pillado en un momento complicado donde esa inmigración se ha hecho masiva donde cada vez llega más gente y donde esas cuotas están afectando a cualquiera lo vieron mi gente si todos ellos reconocen es que de hecho lo saben requete bien que claro está como les decía hace un rato quienes emigran desde Cuba lo hacen exactamente por las mismas razones que lo hacen el resto de los latinoamericanos pero claro está el resto de las comunidades no tienen una mafia que dirige toda una política de desinformación que repito ya no es solo contra Cuba va ahora y con todo contra los propios Estados Unidos ahí usted lo tiene dígame si son o no unos doble moral dígame usted si constantemente cambian o no el discurso a su conveniencia dígame usted o no si todos tienen la cara dura pero dura pero oiga mi gente hablando de estas mentiras ustedes vieron cuando se sienten descubiertos cuando las mentiras se les caen como aún así en lugar de disculparse con su público lo que hacen es venir a mentirles más ustedes vieron lo que están haciendo ahora mismo lo que han estado sacando también en las últimas horas sobre lo acontecido en Vaya Onda oiga eso cuanto menos asquea que falta de respeto a todos y a todos pero les propongo mi gente les propongo escuchar de qué y por dónde viene todo por lo Alex estudio eso eso que dijeron la atención es mentira eso es ellos mismos en control ahí para que el gobierno este no quede culpable de ellos ellos no hablan ellos a mí ni me miran mi sobrino ni me miran estaba en control de lo que han dicho y yo le estoy diciendo por qué dijeron eso hay tía porque había una pila de oficiales nos estaban grabando tía teníamos que decir así lo que ellos no pueden hablar ellos no pueden hablar y yo estoy hablando porque yo sí yo soy el mejor responsable yo soy la madre de Gerardo y aquí tiene que pagar a mí nadie me va a callar lo vieron mi gente por supuesto eso es mentira oiga lo digo una vez más es increíble que personas que se supone debieran estar pasando ahora mismo un profundo dolor continúen haciendo estas cosas yo me cuestiono sobremanera a mi gente el verdadero amor que ellos sentían hacia los suyos pero tengo otra pregunta ¿quién revisa estos contenidos en esos canaluchos? sí específicamente en el canal 51 tan mentiroso como el 41 ¿dónde está la seriedad? ¿dónde están las pruebas de los que ellos exponen? o sea mire usted si ahora yo digo cualquier cosa por el solo hecho de que lo diga yo y que se avenga a los inquietarios intereses espurios de ese canal ya se lo ponen a usted como si fuera una verdad sin comprobar absolutamente nada dígame si esto viola o no abiertamente toda la ética de la comunicación oiga estos canales de Miami en buena league debían ser cerrados no están aptos para informar de hecho son una de las razones por las que Miami está como está por lo que Miami preocupa tanto en el resto de los Estados Unidos por lo que se ha convertido en un lugar que como reconoce la propia prensa de Estados Unidos la gente está completamente desvirtuada de la realidad y se maneja cualquier teoría de la conspiración por loca que sea si mi gente si todo esto que estamos viendo aquí hoy por supuesto que forma parte de las razones que han convertido ese lugar en un cáncer dentro de los Estados Unidos que los ha convertido en enemigos de la mayor parte de la sociedad norteamericana bueno lo repito fíjese usted que ya apoyan hasta ir contra la constitución de los padres fundadores pero como les decía a mi gente ellos mienten y se desmienten mire hagamos algo parecido a lo que hicimos hace unos minutos con el ratón puntón oiga escuchamos al 51 escuchamos a esa señora las mentirasas que ha soltado verdad pues le propongo a usted que la desmienta usted sabe quien el vistecito a Ávila usted verá ponlo Alex estudio ellos la situación le pasó a ellos pero ellos no están más esclarecidos ahora ya le explicaron cómo fue la situación pero es que a mí hay que explicarme una situación en la que yo no estoy si yo soy el que tengo un incidente en la carretera el que explica la situación soy yo si yo soy el que tengo un incidente en la carretera el que explica la situación soy yo ninguna de las personas que le está filmando el video estuvieron allí ninguna de las personas que le está filmando el video estuvieron allí si mi gente si el mismo lo reconoce ¿Cómo es posible que alguien que no está siquiera cerca del lugar, que no conoce absolutamente nada de lo que pasó allí, asevera tantas cosas como lo está haciendo la industria desinformadora de San Nicolás del Peladero? Claro que los únicos que pueden hablar son los que estuvieron en ese incidente y ya todos escuchamos lo que han dicho. Claro, es lógico que algunos de ellos, y a partir de las presiones más que probadas que recibieron desde el sur de la Florida, y ante el desconocimiento de lo que pasó, hayan dado una versión completamente distorsionada de los hechos. Los dos días del incidente de haber salido del hospital Calixto García, ya cuando estaba en recuperación en mi casa, una prima de nosotros fue a tomarnos un video para mandarlo para los Estados Unidos, a Joseito, en el cual hablamos cosas que sinceramente no fueron verdad, porque no estábamos esclarecidos, ni estábamos claros de cómo era que había pasado la situación. Hablamos cosas de que había sido un asesinato cuando no fue, y cosas que no teníamos que haber dicho. Pero cuando usted ve las pruebas periciales y todos los elementos expuestos de esa investigación muy profesional e integral, indudablemente mi gente, no queda lugar a dudas. En primer lugar, una lancha diseñada para seis personas con 26 encima, se constituye ya por sí sola en un gravísimo peligro para un accidente fatal. Súmele usted la cantidad de tanques de combustible que llevaban encima. Súmele usted el daño que provocó el lanchero al motor. Súmele usted que perdió el control de la lancha. Súmele también que le hicieron un grupo de adaptaciones más que probadas a la lancha, que dan al traste con sus posibilidades para la navegación, y que no tienen absolutamente nada que ver con lo estipulado y permitido por el fabricante. Oiga, apenas con lo que he hablado hasta aquí, no hay elementos de sobra en los que se debían centrar y hacer análisis los canaluchos desinformadores de Miami. Oiga, pudiera seguir citando elementos aquí hasta mañana, pero prefiero, una vez más, demostrarles que ahora mismo los medios de prensa del sur de la Florida, que están al servicio de la industria del odio contra Cuba, están haciendo una campaña paralela a la que hace Donald Trump contra la constitución de aquel país, específicamente contra su sistema de leyes. Les propongo algo. Vamos a escuchar estos pequeños fragmentos que les hemos escogido de lo que a diario se pide desde canales norteamericanos para luchar contra el tráfico de personas y contra el contrabando humano. Y compruebe usted que lo que hacen ahora mismo los canaluchos de San Nicolás del Peladero va en dirección diametralmente opuesta. Sí, mi gente, sí. Son los delincuentes de la desinformación. Son los estafadores de la verdad. Pueblo Albert Estudio. Para combatir el tráfico, existe un gigantesco equipo especial de agentes federales. Oficiales admiten que aún con el uso de toda la infraestructura y tecnología, la inmensidad del océano siempre tendrá un lugar donde los criminales se podrán esconder. La inmensidad del océano siempre tendrá un lugar donde los criminales se podrán esconder. O sea, mi gente, Estados Unidos gasta ingentes recursos, dicen sus autoridades, con equipos especiales de agentes federales para combatir el tráfico humano. Reconocen que en la inmensidad del océano se le esconden los criminales. Oiga, ¿a qué criminales se están refiriendo? Claro que a los traficantes de personas, ¿verdad? Estos contrabandistas humanos no les interesa la vida de nadie. Estos contrabandistas humanos no les interesa la vida de nadie. Solo les interesa tomarles el dinero a las personas, venderles mentiras, decirles que las leyes en los Estados Unidos han cambiado y no han cambiado las leyes. Sí, usted lo escuchó. Habría que decir que esto sucede excepto en la mente de los fascistas irreverentes de Miami. Claro que a los contrabandistas no les interesa para nada la vida humana, solo les interesa el dinero. Necesitamos que las personas no se expongan en las manos de estos individuos porque, número uno, están violando las leyes, pero, número dos, pueden pagar el último precio que es la vida de uno y no vale la pena. No vale la pena poner sus vidas en las manos de estos villanes, que yo digo siempre que son unos monstruos y no le interesa la vida de nadie. No vale la pena poner sus vidas en las manos de estos villanes, que yo digo siempre que son unos monstruos y no le interesa la vida de nadie. Sí, reitero, nosotros vamos a aplicar las leyes de inmigración y nosotros no vamos a sacar a nadie que no sea exento de la aplicación de esas leyes. Mire usted, la propia CNN lo reconoce. Mire usted, las autoridades norteamericanas en CNN lo reconocen. Claro que todos esos lancheros violan las leyes norteamericanas. Claro que juegan con la vida de las personas. Claro que son unos monstruos. Claro que Estados Unidos tiene la obligación de aplicar las leyes de inmigración. Y claro que nadie, nadie, nadie está exento de la aplicación de esas leyes. Oye, pero háganlo, porque en el sur de la Florida se siguen riendo de ustedes. Sí, mi gente, sí está más que probado que la mafia anticubana y todo su andamiaje, su esquema subversivo, ahora mismo va frontalmente contra el sistema de leyes norteamericano. Va frontalmente, por supuesto, como está más que demostrado, contra la constitución norteamericana. Pero vuelvo a preguntar, ¿qué van a hacer las autoridades norteamericanas? Si están claros los organizadores de la operación. Oye, hasta los tienen descaradamente en la televisión de Miami. Ese hombre que sale todos los días en esa televisión, mi gente, ese que desde el primer día reconoció que se trataba de un descarado contrabando humano. Oye, ese tipo debía estar hace rato preso en aquel país si se respetaran las leyes. Pero miren, mi gente, miren apenas este pasaje. Sí, he escogido al azar, que demuestra la sarta de mentiras que están moviendo alrededor de todo esto. ¡Pulo! ¡Albert! Estudio. Sí, sí, sé que ya ustedes apreciaron la sonada contradicción. Dice la señora que su hijo que desgraciadamente falleció no era organizador de nada. Que esas son mentiras, eh, de las autoridades cubanas que lo dicen porque él falleció. Pues mire usted, su propio ex marido la desmiente desde San Nicolás del Peladero. Evidentemente no se han puesto bien de acuerdo para tratar de tupir a la gente. Esto fue a recoger las familias García y Meizoso. Que empiezan a dar apellidos, nombres y apellidos para que vean que la mentira tiene patas cortas y la verdad la alcanza. Esto se fue a recoger una familia y tres o cuatro amistades y le hay tres o cuatro amistades y le hay tres o cuatro amistades. Si usted lo escuchó desde el primer día y todos lo recordamos, él reconoció en plena televisión de San Nicolás del Peladero que en la travesía venían unos amigos de su hijo. Sí, unos amigos de su hijo que todos ya escuchamos los diferentes testimonios pagaron 12 mil dólares por la citada travesía. Bueno, a mí me avisó mi primo de los Estados Unidos el día 26 que si quería formar parte de una salida ilegal en una lancha rápida la cual iba a costar 12 mil dólares, ¿no? Se lo repito, es increíble que continúen las autoridades políticas y los medios del sur de la Florida santificando y aupando una operación descarada de tráfico de personas. Claro que sobre los hombros de ellos sí hay una altísima responsabilidad por las muertes ocurridas en esa tragedia y en todas las que vengan por delante. Como todos hemos visto, han defendido prácticamente a ultranza la posibilidad de que la gente salga ilegalmente de Cuba y entre también de forma ilegal a los Estados Unidos. Dos hombres, según pudimos conocer, realizaron la travesía hacia Bahía Onda para recoger a sus familiares. Había viajado a Cuba para, en una presunta operación de tráfico de personas, traer a su hija al sur de la Florida. Porque sabemos que la lancha fue abordada cuando salía de Cuba, no cuando entraba a Cuba. Pero esta lancha no era ningún tráfico humano. Esto fue a recoger las familias García y Meizoso. Esto se fue a recoger una familia y tres o cuatro amistades. Omar fue a buscar a algún familiar de él. Sí, fue a buscar a su hija, según me confirmaron fuentes familiares. Él ya había ido a Cuba en el pasado a buscar personas en Cuba. Había cumplido condena por esto, según fuentes familiares. Diez años, dicen. Eso fue lo que me dijo la familia. La Guardia Frontera ha investido una lancha que lo que estaba haciendo era irse de Cuba. ¿Por qué van a investir una lancha que lo único que está haciendo es tratando de irse de Cuba? Lo digo una vez más, mi gente. Cuando vemos lo que constantemente se dice en la prensa de Estados Unidos sobre el tráfico de personas y lo relacionamos con todo esto que acabamos de ver, vemos cómo el andamiaje mediático de la mafia cubana comete graves crímenes contra esa comunidad. Y lo peor, lo repito, impunemente. Cuando estas cosas suceden, son síntomas directos de una decadencia imparable que más temprano que tarde dará al traste con esa industria del odio a la que indudablemente le será imposible subsistir así mucho tiempo. Ya lo veremos, mi gente. Ahí lo tienen, mi gente. Indudablemente queda mucho por denunciar, ¿verdad? Claro que esa industria del odio continuará viviendo de lo único que saben hacer de la mentira, mi gente. Se han acostumbrado por décadas a mentir, mentir, mentir y recibir dinero nada más y nada menos que de los mismos que, repito, ahora muerden la mano, que de los mismos que ahora atacan frontalmente, que de los mismos a los que ahora les demuestran también un profundo odio. Ahí lo tienen, mi gente. Así exactamente son. Cada vez están más al descubierto. Lo vuelvo a decir. La mafia cubana del sur de la Florida está inmersa en la parte final de una crisis de la que no saldrán jamás. Mi gente, con esto me despido por hoy. Recuerde usted que mañana es martes, es día de fumigación y claro está que estas garrapatas que andan muy mareadas y pisoteándose entre ellas necesitan una buena dosis y mañana, mañana la estaremos poniendo. ¡Hasta mañana, mi gente! ¡Hasta mañana, mi gente!